Y como parte de la rehabilitación que se le está dando al Estadio Zaragoza por parte del Gobierno del Estado de Puebla, trabajadores de la dependencia ya iniciaron con los trabajos de mejoramiento de las gradas. Asimismo, rehabilitarán la pista de tartán que servirá para darle mejor vista y una buena calidad donde compitan decenas de deportistas. También instalarán una nueva cancha de básquetbol. De esta manera avanza el rescate de este bonito estadio, el Estadio Zaragoza, que también se ubica, por cierto, abajo del Fuerte de Loreto, en la zona de Xanenetla, uno de los barrios viejos de la zona de Puebla.